Saludos, 1 con 52 minutos de la tarde, la información que nos llega a este momento aproximadamente segundos. La alcaldesa del municipio de San Fernando, a través de un medio de comunicación, realizó una denuncia en contra de la corresponsabilidad del pitazo en la región llanera, donde los tilda de terroristas por una información colgada en su red social el día de ayer en relación a uno de los pases que presentaba una situación bastante irregular. Esto es una noticia en desarrollo. Gracias por ver el video.